Y bueno, para complementar lo que ya han respondido la mayoría, estos son los reticulocitos en coloración azul de Prusia. Realmente ya no se hace esto, porque ya ahora te lo saca la misma máquina, pero te permitía diferenciar los glóbulos rojos grandes de los reticulocitos. Por eso se llaman reticulocitos porque tienen esta coloración. Que si tú lo ves solamente en un flotir de sangre con coloración YEMSA, lo vas a ver como macrocitos. Y esa es una clave también que nos podría hacer sospechar de reticulocitosis. Una anemia, entre comillas, macrocítica. Pero para diferenciar eso tenemos que pedir el cuento de reticulocitos. En una anemia macrocítica, generalmente por deficiencia de B12, debemos encontrar reticulocitos bajos. Pero si encontramos reticulocitos elevados, muy probablemente esta anemia microcítica es lo contrario. No es un problema medular. Y nos permite diferenciar las anemias regenerativas de las no regenerativas y tienen que ver con que tenga un porcentaje de reticulocitos elevados o no. Pero igual deben corregirlo de acuerdo al hematocrito en varones o en mujeres. Y guiarse del índice de producción medular. Esto lo pueden buscar en cualquier página de internet. Y esto es lo de la hemoglobina de reticulocitos o la concentración de hemoglobina de reticulocitos. Y efectivamente es un detector o es un parámetro que permite detectar precozmente los depósitos de hierro. Si están bajos, sugiere que hay ferropéneos. Inclusive también se reporta que puede ser un parámetro para monitorear la respuesta hierro. ¿Qué son los índices plaquetarios? Pero primero hay que recordar la magnitud de las plaquetas. Esto es los glóbulos rojos. Evidentemente superan bastante número a los leucocitos y a las plaquetas. Los glóbulos rojos son millones. Leucocitos decenas de miles a lo mucho o miles y las plaquetas centenas de miles. Y efectivamente en un volumen plaquetario medio de este cerrango nos ayuda bastante si encontramos un volumen medio plaquetario elevado que indica macro plaquetas o plaquetas inmaduras o plaquetas reticuladas. Y nos indica que la médula forma plaquetas. El problema no está en la médula. Ven acá el tamaño comparado con la lámina anterior. Acá también son macro plaquetas y están aumentadas en número. Inclusive. ¿Y en qué caso se puede encontrar volumen plaquetario medio? Generalmente cuando hay un problema medular. Cuando sea por alguna enfermedad hematológica o sea por quimioterapia o radioterapia que se afecta a la médula, el volumen plaquetario medio lo podemos encontrar bajo.